Hola gente, sean bienvenidos a un nuevo video de Jovan Miria, es un placer tenerlos por acá. De verdad, muchísimas gracias por estar en este canal, por darle click a este video de Mocha y Chai y agradecerles de antemano por todo el apoyo que estamos teniendo. Actualmente, al momento en que grabo este video, somos 102 suscriptores, así que por favor suscríbanse si quieren ver más videos de software automation, automatización en general, futuros videos de tecnología, no sé, diferentes tipos y mercadeo incluso, si quieres aprender un poco sobre ese mundo. El día de hoy vamos a trabajar, como les digo, lo que es Mocha y Chai. Son dos librerías muy utilizadas a nivel de unit testing y que también podemos integrarlas a frameworks de automatización de distintos tipos. Por ejemplo, a nivel de API testing, podemos integrar Chai, la librería de sesiones, en Postman, por ejemplo, y a nivel de end-to-end testing, podemos integrarlas con Cypress. Entonces, vamos a entender un poquito las bases de cómo funciona esto. No es un video súper extenso, bueno, sí va a ser un poco extenso, creo yo, pero no vamos a entrar a demasiada profundidad con las aserciones de Chai. Tal vez vamos a ver la estructura básica y tal vez en un futuro video ver más a fondo estos temas. Así que, bueno, lo primero que necesitamos sería instalar Node.js. Esto es algo que ya hemos venido trabajando anteriormente. Para instalarlo, simplemente cliquean en la versión LTS que tienen por acá, la bajan, la instalan en su computadora y una vez que la tienen instalada, entran al CMD. ¿Ok? Y aquí ejecutan el comando npm-v. Con este comando van a verificar qué versión de Node tienen instalada y con esto ya podemos proceder a trabajar con Mocha y Chai. Este es el único requerimiento en el sistema, creo yo, que necesitamos. Bueno, dicho esto, entonces lo que tienen que hacer en realidad es crear una carpeta en donde vayan a trabajar. En mi caso está en esta ruta particular, Mocha y Chai. Y aquí es donde vamos a empezar a trabajar nuestro proyecto. Yo voy a abrir un CMD en esta ruta en particular y vamos a crear o vamos a empezar con el comando npm init. Esto nos va a empezar, o más bien nos va a ayudar a estructurar un proyecto de Node. Y vamos a empezar a definir el package name. En este caso yo lo voy a definir Mocha y Chai. Nada del otro mundo, algo simple. La versión 1.0, descripción. This project, este proyecto, es a simple example, un ejemplo simple de of how to use, de cómo usar Chai.js y Mocha.js. El entry point va a ser main.js porque la verdad es la forma que me llama la atención de trabajar en este momento. Y el comando de test va a ser Mocha. No tengo el repositorio de JIT en este momento, pero probablemente lo suba a uno y se lo deje en la descripción del video. Y los keywords serían Mocha, Chai, Javascript. Y con eso es suficiente. Autor, en mi caso particular va a ser Jomiria. La licencia va a ser la estándar. Y acá procedemos a escribir yes para aceptar los cambios y que todo sigue la normalidad del caso. Como pueden ver, se generó un archivo que se llama package.json en realidad. Y lo que vamos a hacer es abrir esa carpeta particular con Visual Studio Code. Así que yo con Visual Studio Code presiono Open Folder o abrir carpeta y busco la carpeta donde hicimos nuestro proyecto. Una vez dicho esto, como pueden ver, acá ven reflejado el package.json que acabamos de crear con los keywords correspondientes, el autor correspondiente, el script de test correspondiente también. Y lo que vamos a hacer a continuación es instalar en realidad las librerías que necesitamos. En realidad, como ustedes claramente saben, sería Mocha y Chai. Y lo que también queremos hacer es instalar estas dependencias como dependencias dev. Entonces, vamos a utilizar estos comandos de acá, save y dev por acá. Y a continuación va a empezar a proceder a descargar las librerías que necesitamos. Como ustedes aquí a la izquierda van a ver a continuación, se crea la carpeta Node Modules. Y aquí ya tenemos todo lo que necesitamos para trabajar con estas librerías. Entonces, una vez dicho esto, algo que es importante mencionar y leí por ahí en la documentación oficial de Chai y Mocha, es que sería bueno que acá, en lugar de poner una versión exacta, trabajemos con el signo asterisco. Esto nos va a permitir que cada vez que bajemos las dependencias, que bajemos el proyecto del repositorio, y más bien ejecutemos el comando npm install, nos baje la última versión que tenemos disponible para estas librerías. Así que no nos limitamos a una versión específica y creo que es algo interesantoso que quería mencionar. Ok, lo que vamos a hacer a continuación va a ser crear la estructura de carpetas que vamos a llevar. Primero que todo, vamos a crear un main.js en la raíz del proyecto y también vamos a crear una carpeta de tests. Más bien test, si no me equivoco, tal vez me equivoque. Y acá vamos a especificar solamente la carpeta. Y dentro de la carpeta vamos a crear un archivo que se llame main, como el archivo .js que queremos testear, y posteriormente la palabra tests, que van a contener los tests que necesitamos para este archivo .js en particular. Creamos esto por acá, como lo ven ustedes en pantalla. Y bueno, antes de comenzar a ver un poquito la teoría, vamos a empezar a configurar nuestro main.js. Nuestro main.js va a estar constituido inicialmente por un module.exports. Esto nos va a poder, o más bien nos va a facilitar exportar métodos posteriormente a nuestros tests. Y vamos a utilizar la sintaxis siguiente. Por ejemplo, vamos a trabajar con un método que se llame hello world. En esto vamos a asignarle la función correspondiente. Function... Y le vamos a decir que por favor nos retorne. nos retorne este hello world, ¿ok? Un simple hello world. Y por acá, cerramos con punto y coma, y tenemos la primera... Vamos a ver, el primer key ya asignado con el valor hello world. Excelente. Entonces seguimos con otra función, se me ocurre. Aquí lo separamos con coma, perdón. Y vamos a generar otro valor por acá, que se va a llamar subtraction, que en español se definiría como resta. Y vamos a ponerle por acá la... Vamos a asignarle una función, para que igualmente me devuelva algo en específico. En este caso, esta función me va a estar esperando dos variables o parámetros iniciales, que sería number one en mi caso, así lo quiero definir. Y también vamos a tener number two, ¿ok? Una vez dicho esto, lo que vamos a hacer es un simple return. Y vamos a estar restando number one con number two. Y el resultado de esa resta es lo que vamos a estar devolviendo en la subtraction, ¿cierto? Posteriormente, lo que vamos a hacer también es tener un array of numbers, un array de números. Acá me falta una coma porque si no, no me va a funcionar lo de abajo. Y le vamos a asignar a este key el valor de una función. A este no le vamos a pasar ningún parámetro, simplemente le vamos a retornar un array. Un array, un vector. ¿Ok? Aquí le vamos a pasar números. De hecho, le vamos a pasar específicamente del 0 al 5. Una vez dicho esto, tenemos un array declarado correctamente y lo estamos retornando como se debe. Ahora, vamos a empezar a generar tests a, bueno, en realidad a la aplicación main, en este caso, ficticia. Y la aplicación main tiene distintos métodos. Así que vamos a separar nuestros tests orientados a cada uno de estos métodos particulares dentro de main. Así que lo primero que tenemos que hacer en esta clase de test main es, bueno, primero que todo, declarar una variable constante que se llama assert, la cual va a requerir chai. Y para ser específicos dentro de chai, vamos a buscar en realidad la propiedad assert. Para que herede todas las funciones que esta corresponde. Posteriormente, vamos a crear una variable const que se llama main, que va a representar el main.js que tenemos en la raíz del proyecto. Y acá le vamos a decir que vamos a requerir, pues claramente main, que está fuera del folder y está como main.js. Listo, genial. Lo siguiente que vamos a hacer a continuación es empezar a asignar resultados. Así que vamos a crear una, vamos a ver, vamos a crear una variable constante por acá que se llame helloWorldText. El texto de la función helloWorld y le vamos a asignar exactamente esa función que retorna el string helloWorld, si ustedes recuerdan. Está por acá. Acá le abrimos los paréntesis para recordar que es una función. Y en este momento ya tenemos lo que, asignados el helloWorld a la variable helloWorldText. Lo siguiente sería también obtener el resultado de la resta. Subtraction result. Esto va a ser equivalente a main.subtraction. Y en la buena teoría debería estar esperando dos parámetros. En mi caso le voy a pasar 4 y 2, que va a ser la resta correspondiente y me va a devolver un 2. E tipo numeral, claramente, ¿verdad? Entonces, a continuación, solamente vamos a crear también una constante que se llame array example. O example array. Array of numbers, llamémoslo en realidad. Array de números. Main.array of numbers también. Y esta función va a asignarle el array que habíamos declarado por acá, que era return del 0 al 5, si ustedes recuerdan. Genial. Tenemos los resultados listos. Y vamos a empezar a trabajar con este... Bueno, lo primero que tenemos por acá, lo cual es Mocha. ¿Qué es Mocha? Mocha es un test framework de JavaScript que nos permite hacer acciones asíncronas. Nos permite, vamos a ver, mapear y reportar cosas. Nos permite tener una estructura de testing adecuada. Y bueno, aquí hay muchos temas por recorrer. Pero vamos a utilizar las palabras claves principales para entender qué hace Mocha, ¿ok? La primera sería describe, como ustedes van a ver a continuación. Describe nos va a funcionar como una suite de test, ¿ok? Esta suite va a tener diferentes tests, o podría tener diferentes tests, uno o más, dentro de la suite. En este caso, en este describe, yo la voy a llamar suite, vamos a ver, main suite. ¿Ok? Aquí van a estar todos los tests relacionados a esa suite en particular. Entonces, por acá, yo llamo a la función correspondiente. Y todo este describe va a contener, pues bueno, todos los tests correspondientes a las funciones que tiene main. O lo que queramos hacer de main. Entonces, acá podemos empezar a crear nuestro primer it, por decirlo así. It, ¿qué es div it? Básicamente, como dice por acá, nos da una especificación o un test case. Básicamente es eso. Es especificar un test case que va a ser un test case en específico. Y dentro del it podemos hacer un assertion. Verificar que el test case pase o no pase como se espera. Entonces, vamos a hacer el ejemplo del hello world text que teníamos arriba. Vamos a validar que hello world text sea como se espera, en realidad. Que realmente sea hello world como lo habíamos declarado en el otro lugar acá. Exactamente así como lo teníamos. Entonces, lo que vamos a hacer es, acá en main test.js, vamos a declarar una función dentro de it. Y acá vamos a validar que realmente hello world esté como lo creamos. ¿Cómo hacemos esto? Vamos a utilizar la constante assert que habíamos declarado aquí arriba. Que iba a requerir todos los assertion methods de Chai. Y acá vamos a utilizar el método equal. Por medio del método equal va a esperar dos parámetros. El número uno sería el hello world text, en realidad. Permítame ver por acá, hello world text. Y vamos a verificar que realmente sea exactamente a como nosotros lo queríamos. Que es hello world, así como lo habíamos declarado en el otro, vamos a ver, en la clase main. Si esto falla, en la buena teoría deberíamos ver en pantalla, pues un assertion ejecutándose correctamente. ¿Cómo ejecutamos nuestro test? En pnrun test.js. Ok, por acá me da un error vacilón. Que dice por acá que Chai no está siendo reconocido como un internal o un external comando. Ok, aquí hay una solución más extensa que probablemente les deje en la descripción. Pero como workaround rápido que encontré, podemos cambiar la palabra mocha por aquí, por una en particular que tengo anotada en mis notas. Permítanme copiarla. Vamos a hacer referencia en Node. Específicamente a el folder de NodeModules. Ok. Mocha. Bin. Y hacemos referencia exactamente a el folder de mocha. Y como ustedes podrán ver a continuación, probablemente yo ejecute el test. Y ahora sí me ejecute el comando test. Y está llamando a mocha como se debe. Este es un error que podrían ver por ahí. La solución probablemente a este error en particular también se las deje en la descripción. Pero este es un workaround rápido que encontré por ahí. La verdad es bastante funcional. También lo pueden solucionar por medio de una variable de entorno que hay que asignar. Etcétera, etcétera. Pero bueno, por ahí se las dejo picando. Si yo acá a Hello World le asigno otro carácter. Van a ver que en realidad sí va a fallar. Y nos va a dar la diferencia que está encontrando. El valor actual o el expected es Hello World. Y en realidad estamos obteniendo un Hello World con T. Entonces como para que vean que realmente funciona. Si ustedes no quieren ver este montón de líneas de error por acá. Lo que tienen que hacer es en el package.json agregar el siguiente comando. Exit 0. Y si ustedes vuelven a correr el comando por acá. Van a notar que ahora solamente sale el error específico de la search. Solo para que lo tengan en cuenta. Lo siguiente que vamos a hacer. Es pensar un poquito más allá. Si ustedes notan en main.js. Tenemos tres métodos en particular. Y digamos que me gustaría crear suites en particular. Para cada uno de estos métodos. Entonces yo podría ser capaz perfectamente de crear un describe extra dentro del describe. En este describe vamos a llamarlo como este Hello World. Métod. Rayita test cases. Por darles un ejemplo. Dentro de ese describe vamos a tener test cases exclusivos. A ese método en particular que se llama Hello World. Entonces por acá hacemos una función. Y dentro de ese describe particular empezamos a agregar its. Entonces si ustedes notan. Ahí abrí un programa que no quería abrir. Me van a disculpar. Probablemente es más. Voy a quitarle aquí la T. Para que haga un assertion correcto. Ok. Si ustedes lo notan por acá. Bueno. Ya tenemos una main suite. Una suite principal. Posteriormente tenemos una suite pequeñita de Hello World Method. Y los test cases que hacen referencia a ese método en particular. Y podemos tener diferentes hits. Por ejemplo. Podría agregarle un hit extra. Para validar que el tipo de dato que está retornando el método Hello World. Realmente sea un string. ¿Cómo hacemos esto? Pues básicamente. Para darles un ejemplo. Rapidón y particular. Vamos aquí a darle la descripción correspondiente. Podríamos decirle. Validate. DataType. Ok. Acá. Validamos. O Maudin. Declaramos la función. Y. Lo que tenemos que hacer acá. Es utilizar la palabra reservada. Cert. Vamos a utilizar. El método. TypeOf. Y vamos a validar. Que el Hello World. Text. Que retornamos. De la función anterior. Sea realmente. Un string. Ok. Entonces. Por medio de esta forma. Validamos que sea un string. Realmente. Si la función. Nos está retornando un entero. Claramente. La assertion va a fallar. Adicionalmente. Cabe destacar. Que podemos pasar. Un tercer parámetro. Que es un mensaje. En caso de que falle. Entonces. Acá podemos decirle. The expected message. O the expected. DataType. El tipo de dato esperado. El tipo de dato esperado. Is a string. Es un string. En caso de que falle. Claramente. Si lo corremos ahorita mismo. Van a notar que. Bueno. Los dos. Los dos test cases fallan. Pero si aquí. Yo le digo. Vamos a ver. Si aquí le pasa un número. Probablemente falle. Porque no va a ser un string. Como ustedes pueden ver por acá. Entonces. Dice. Expected. Nine. To be a string. Y probablemente. También. Deberíamos tener un mensajito. De error acá. El que. El que le asignamos acá. Que no lo veo por ningún lado. ¿Qué es lo que pasa? Permítame ver. The expected message. Ah bueno. Ajá. Acá está. The expected. DataType. Is a string. Entonces. Ese es el mensaje de error. Que nos ayuda a darnos. Un mejor contexto. De lo que está pasando. Excelente. Entonces. Como pueden ver. Ya tenemos. Un describe padre. Una suite padre. Tenemos un describe hijo. Que nos da contexto. O test cases específicos. De un solo método. Y este. Pues podríamos tener otro describe. ¿Por qué no? Entonces aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Copiamos ese describe hijo. Y en lugar de. Testear el método. Hello world. Vamos a. Pues testear. El. Método. Siguiente. El cual era. El cual era. Las restas. Si ustedes lo recuerdan. Subtraction. Method. Y test cases. Acá vamos a validar. Algo en particular. Por ejemplo. Que. El número. Que estamos retornando. De la resta. Sea menor a 5. ¿Cómo hacemos esto? Less than 5. Vamos a llamarlo así. Pues vamos a. En lugar de usar. El assert. Punto equal. Vamos a cambiarlo. Por. Acá. Punto. Is below. Is below. Is below. Than something. Es más bajo que otro. Aquí le vamos a pasar. Bueno. El resultado. A la resta. De la resta. Si ustedes recuerdan. Estaba guardado. En la variable. Subtraction. Result. Y acá. Le vamos a decir. Que compare. Si ese. Ese número. Es menor a 5. En la buena teoría. Si yo. Comento esto. Y lo. Ejecuto. Ustedes van a ver. Que bueno. En realidad. Si es menor a 5. Como lo esperábamos. Porque claramente. 4 menos 2. Es 2. Y el 2. Es menor a 5. Acá todavía. Hay un error. En el test case. De validate data type. Porque claramente. Eso está mal. Deberíamos cambiarlo. A hello world text. Excelente. Vuelvo a ejecutar los tests. Y ya estamos. En todo en verde. Excelente. También podríamos tener. Otro. Caso de prueba. Muy similar. Al que teníamos. La vez pasada. Para verificar. El data type. De nuestra respuesta. Entonces. Por ejemplo. En lugar de. De ver el string. Podemos ver. Si el subtraction result. Es en realidad. Un número. Y acá. El expected data type. Debería ser un número. También. Porque claramente. El 2. Es un número. Y como ustedes pueden ver. Acá el test case. Pasa correctamente. Hasta ahí vamos bien. Si no me equivoco. Y vamos a terminar. Con el tercer describe. Que nos corresponde. Y este sería. Para. El método. Array. Si ustedes recuerdan. Que teníamos un array. De números. Vamos a ver. Entonces. El primer. El primer it. Que le vamos a asignar. A nuestro. Describe. De array. Sería. Pues vamos a validar. Si el array. El array. Incluye. O el vector. Incluye. El número 5. Ok. Si ustedes recuerdan. El array. Que habíamos declarado. En main.js. Si tiene. El número 5. En mente. Y lo tiene. Asignado. En la posición número 2. Bueno. En la posición número 5. No. En la posición número 6. Perdón. Entonces. Este. No. Perdón. En la posición. Si. 0. 1. 2. 3. 4. 5. Si. En la posición 6. Si no me equivoco. ¿Cierto? 5. 6. En la posición 6. Correcto. Correcto. Estamos bien. Entonces. Aquí. El. El. Acert. Que vamos a cambiar. Sería. Este. Pues. El. El. Método. Include. Ok. Y. Acá. Le vamos a pasar. El array. Que habíamos guardado. En la variable. Array. Of. Numbers. Si ustedes lo recuerdan. Y acá. Le vamos a asignar. O vamos a ver. Vamos a avaliar. Si el array. Contiene el número 5. Dentro de él. Como ustedes lo podrán imaginar. Probablemente. Si lo tenga. Y el test case. Vaya a pasar. Correcto. Si le asignáramos un número. Que el array. No lo contiene. Claramente va a fallar. Entonces. Si lo cambio por acá. Van a notar. Que dice. Que el expected. Es este array. Y no incluye el número 6. Por ahí. Hay un ejemplo. De como. Bueno. Como funciona. Ese search. Y podemos. Podemos también. Declarar otra. Otra función. Otro bit. En el cual. Valideemos. Por ejemplo. El tamaño. Del array. Entonces. Por medio del método. Length. Of. Ok. Y aquí. Vamos a cambiar. Validate. Array. Length. La descripción. Para que sea. Algo intuitivo. Vamos a validar. El. El. Tamaño. Del array. Correspondiente. Ok. En este caso. Vamos a validar. El array. Of. Numbers. Y vamos a validar. Que. Este. Vamos a ver. El length. Sea. De 6 posiciones. Y como ustedes. Podrán imaginarlo. El array. Empieza en 0. Y termina en 5. Y por ende. Hay 6 posiciones. Y en la buena teoría. Si yo ejecuto. Este test. También. Van a notar. Que. Bueno. En realidad. El array. Length. Se cumple. Y funciona correctamente. Si yo acá. Le dijera. Que es un 7. Probablemente. Falle. Por obvias razones. Y como ustedes. Pueden ver por acá. El length. No es de 7. Más bien. Es de 6. Entonces. Como ustedes. Pueden ver. Esta es la estructura. Básica. De cómo funciona. Pues. Mokai. Chai. Cómo funciona. Describe. Cómo funciona. El it. A nivel de. Vamos a ver. De chai. Es interesante. Mencionar. Que. Estamos utilizando. El método. Assert. Que es. Bueno. Una forma. De ejecutar. Assertions. Con. Chai. Sin embargo. Tenemos una. API. De. Driven. Development. El cual. Utiliza. Este. Palabras clave. Como por ejemplo. Expect. Expect. It should. Eso es algo. Que podríamos ver. En un futuro video. Para entender. Un poquito más a fondo. Cómo se utilizan. Pero. Por lo menos. Ya entendemos. La base. De mocha. De describe. Y it. Cómo podemos utilizarlos. En conjunto. Para tener resultados. Y también. Entendemos. El concepto básico. Y algunos. Métodos básicos. De assertion. Por acá. Entonces. Bueno. Yo creo que. Hasta aquí. Dejaríamos el video. El día de hoy. Esta fue la introducción. A mocha y chai. En realidad. Y espero que. De verdad. Les haya servido. Por favor. Dejen un like. Suscríbanse. Si les gustó el video. Y nos vemos en la siguiente. Pura villa. Chao.